Esta es la cuenta en Facebook de una de las más sanguinarias bandas de Trujillo, Jauría Esperanza. En Cuclillas aparece su extinto cabecilla, Ronald Pérez, conocido en el mundo del sicariato como King Kong. Venganza, aclaman sus miembros por el asesinato de su líder. Aseguran que las cosas no quedarán así. Es la impunidad hecha en amenaza. La policía también es un poco fanfarronada, pero para eso tenemos la división de investigación de delitos de alta tecnología en la DIRINCRI, que lamentablemente no ha podido ser expandida al resto del país. En las redes sociales, los más avesados delincuentes del norte han encontrado el vehículo perfecto para reivindicar sus crímenes, convocar a menores de edad para iniciarse en el sicariato y amenazar de muerte a todos sus enemigos. Eso sin que nadie parezca poder bloquear esta invasión mafiosa del Internet. Siempre la parte de Internet, la parte de la nube, la parte virtual, es más complejo identificar y hacer seguimiento a las personas, fuera de que necesita un esfuerzo muy grande. Es mucho más sencillo hacer una investigación en el mundo, digamos, real y detectar qué persona está cometiendo un delito. Sobre todo porque la publicación de cierta información no necesariamente es un delito. A la jauría se suman grupos como Los Pulpos, Los Malditos de Río Seco o Los 80. Todos clanes criminales que pugnan por la supremacía en ciudades como Trujillo, Chiclayo, Chimbote y el norte de Lima. Ahora las extorsiones y asesinatos se deciden en la web. La policía no puede actuar en forma como la gallinita ciega. La policía debe intervenir a las personas con inteligencia previa. Yo le intervengo a usted porque sé que usted ha cometido un hecho, X, y tengo las pruebas. Le intervengo con fiscal respetando el debido proceso. Pero no lo puede intervenir porque se olvidó usted el DNI. Sin inteligencia, los zampones siempre estarán un paso adelante. La velocidad con la que estas bandas se mueven en las redes sociales es impresionante. Cuando una página es intervenida, de inmediato migran a otra, haciendo prácticamente imposible su captura. Es muy difícil determinar que la persona que abre un perfil sea efectivamente la persona que dice ser. Y esto hace mucho más complejo los seguimientos o encontrar a la persona que realmente está publicando un contenido. Entonces, es muy complejo poder controlar, a pesar de que las redes sociales tienen medios para controlarlo, que se basan en las denuncias de otros usuarios. Lo cierto es que el Internet es para estos delincuentes solo un medio más para sus ilícitas actividades. Pero finalmente son criminales de carne y hueso que, estando tan expuestos, no debería ser tan difícil darles casa.